Las existencias de vino en las bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha se situaron en 6,7 millones de hectolitros al cierre de la campaña 2023-2024, concretamente a 31 de julio, y en conjunto suponen un descenso del 32% respecto a los 9,8 millones de hectolitros con los que concluyó el ejercicio comercial precedente. Así lo reflejan los últimos datos del Sistema de Información de Mercados del sector vitivinícola elaborados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha adjudicado a una empresa un contrato por valor de 11.380 euros para realizar el tapiado de las ventanas y accesos inferiores del edificio de patrimonio sindical situado en la Ronda de la Mata 1, esquina con la calle Carrion, con el objetivo de garantizar ante todo la seguridad de las personas ante las demandas de los vecinos del barrio del Pilar, el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, trasladó este problema al Ministerio, que ha actuado para resolver la inseguridad que estaba ocasionando el edificio. El Ayuntamiento de Puerto ya no ha establecido un estacionamiento disuasorio de vehículos en el interior de la estación de autobuses para facilitar el desplazamiento de los alumnos que cursan sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sorozabal. En todo caso se recuerda de la prohibición de aparcar en el interior del recinto y solo se podrá utilizar por los conductores para que paren un momento de manera puntual para que los alumnos puedan acceder a este centro educativo de forma más segura.